Se planteó mucho durante toda esta semana en los medios la cuestión de Venezuela, si se debía jugar el partido, si no se debía jugar, cuál era la situación política, social que está viviendo Venezuela. Enrique Ramírez, Quique te digo, ¿no? Sí, por favor. Venezolano viviendo aquí en la Argentina, gracias por venir. ¿Estás en contacto vos con tu gente allí en Venezuela? Sí, sí, de hecho allá vive mi madre y vive mi hijo de seis años. Estoy permanentemente a diario casi hablando con la gente allá. ¿Cómo está Venezuela? Mira, fíjate, en el último año se ha agravado mucho lo que es el deterioro de la calidad de vida, ¿no? De todos los sectores de la sociedad, ¿no? Pero principalmente los sectores populares son los que se han visto más agravados en, digamos, lo que ha sido este contexto de descomposición en el que se encuentra actualmente Venezuela. ¿Cómo los afecta, digamos, básicamente? Básicamente, fíjate, vivimos una situación de guerra sin pólvora, sin armas, pero, por ejemplo, los bienes de primera necesidad, te digo, aseo doméstico, aseo personal, alimentación, no se consiguen en los supermercados. Ahora, Enrique, ¿qué le puede decir? Quique, ha sido una constante en la historia venezolana. Vos por ahí, por tu edad, no lo tenés vivido, pero inclusive el chavismo se jactó durante mucho tiempo, sobre todo al principio, de que había terminado con una situación así, que era previa al Caracaso. Yo tengo 35 años y más o menos, digamos, viví durante la primera parte de mi vida lo que fue la gestión de la República Liberal Burguesa, la llamada Cuarta República, y presencié todo lo que fue el chavismo. Y con el chavismo, ¿verdad?, se mejoró mucho la calidad de vida de la gente. Podríamos entrar aquí en contraste de ideas de cómo lo hizo, pero por supuesto, el precio del petróleo, digamos, fue el motor principal de todo este mejoramiento de la calidad de vida, puesto que se distribuyó toda esa renta petrolera entre sectores que nunca lo habían recibido, que eran los sectores populares. Eso mejoró, pero, digamos, potenció la calidad de vida, y a tal punto que estos sectores populares fueron ascendiendo y fueron convirtiéndose en sectores medios de sociedad. ¿En qué se notó eso? ¿En qué se notó esa mejora de la calidad de vida, concretamente? Mayor poder adquisitivo, mayor capacidad de consumo, se generó todo un ciclo de consumo interno dentro de la misma sociedad. Pero la estructural, la pobreza estructural, digamos, salud, educación, vivienda... No, se mejoró, porque eso también permitió al chavismo ir financiando programas sociales dirigidos a estos sectores populares, donde se mejoró la... Nunca se logró cambiar la matriz productiva del chavismo. Claro, cuando se intentó cambiar, las dos o tres veces, te estoy hablando del año 2001 hasta el año 2004, los sectores económicos concentrados, tradicionales, que se habían de alguna manera configurado previo al chavismo, presentaron una resistencia tal que pararon al país dos veces. Esto es el golpe de 2002. Previo al golpe de 2002, también habíamos tenido marchas multitudinarias entre 2001 y 2002 y hasta 2003 incluso. Tuvimos en 2002, en abril, el golpe contra el presidente y en ese mismo año, 2002, hubo un paro petrolero. En Venezuela, que es un país petrolero, no había gasolina. Pero vos sabés que a mí me sorprende cómo estamos nosotros tan ligados siempre a Venezuela. ¿Por qué estando tan lejos, a la Argentina se la compara tanto con Venezuela? Durante todo el gobierno kirchnerista se habló muchísimo de Venezuela. Recuerdo a Antonini Wilson. Claro. Recuerdo todo el tiempo de esa comparación. De hecho, este gobierno llegó, el que tenemos hoy, llegó diciendo en muchos casos, no nos queremos terminar como Venezuela. Es lo que decía Macri. Sí, fíjate. Lo primero que hay que aquí, de alguna manera, acentuar es que es imposible que la Argentina llegue a una situación en la que se encuentra Venezuela. Podríamos también conversar cuáles son los motivos para poder dar esa perspectiva. Es imposible. Bueno, previamente, ¿cuáles son? Porque hay gente que todavía dice, hubiéramos terminado con Venezuela si no ganaba este gobierno. No, pero principalmente porque Argentina no es un país importador ni de materias primas ni mucho menos de materias manufacturadas. Durante estos golpes de Estado que se dieron entre 2001 a 2003 en Venezuela, eso ocasionó que el gobierno tuviera que hacer una pausa para cambiar esa matriz económica que teníamos y se vio en la necesidad de importar productos, sobre todo de Brasil. En ese sentido, creo que el gobierno brasileño fue bastante colaborativo colaborativo con el gobierno venezolano y luego, bueno... Es interesante escucharlo de Quique hablar. Puedo hacer un pregunto, ¿lo que pasa hoy en Venezuela pasa por el mercado y no por el Estado? Es decir, ¿fueron los empresarios los que llevaron a esta situación de Venezuela? Ocurre ahí un proceso de transición. Cuando muere Chávez, Nicolás Maduro trata de aplicar medidas que de alguna manera había traído del chavismo y estos sectores concentrados económicos muestran, digamos, se muestran reticentes, lo que no había ocurrido ya en el último estadio de Chávez. Pero Maduro no es Chávez, ¿no? Pero Maduro no es Chávez. ¿Y qué hizo Maduro? Bueno, en una primera instancia intentó... ¿Dialogar? No, intentó llevar a cabo las políticas de Chávez. Cuando siente esta tensión, siente el anillo de la ingobernabilidad, se retrae y directamente empieza a dialogar, pero además de dialogar, posterga a los sectores populares. Lo que había sido el aliado histórico del chavismo, que eran los sectores populares urbanos y campesinos, él se los quita de encima como para mostrarle estos sectores económicos. Me encanta escucharlo a Quique. Digo, en este momento, no tengo mucho más tiempo, quiero más preguntas. En este momento hay muchos que están del otro lado diciendo este Quique es venezolano kirchnerista. Filo Kirchner, o no, ¿cuántos habrá de ahorrar en este momento? Pará, vamos a hacer una cosa. Para salir de eso, ¿cuánto gana hoy un venezolano? ¿En sueldo o en dólares? 25 dólares, mensuales. ¿Por mes 25 dólares? Te cuento porque el 17 de febrero, Nicolás Maduro asumió entre sus medidas económicas la devaluación, estando yo ya acá, la devaluación de la moneda de 13.50 a 290. Es como que hoy ustedes se acuesten con 13 pesos el dólar, 15 estables, y mañana, no, incluso, cuando cerremos estén en 390. Hoy en día, el dólar oficial, porque tenemos dos bandas cambiadas, el dólar oficial y lo que llaman aquí el dólar blue. El dólar oficial cuesta 500 y el dólar blue cuesta 950 bolívares. Lo cual beneficia a los empresarios. Lo cual beneficia. Bueno, entonces no termino de comprender la situación de Venezuela. Es difícil. Vos decís que primero Maduro posterga a los sectores populares. Esto es tele, no tenemos tiempo de comprender. No, pero rápidamente. ¿Puedo meterlo en un terreno incómodo a todos? Pero no hablamos de los presos políticos. Y todo el que está ahora del otro lado, que dice este Kike es un kirchnerista venezolano. Aparte se habla de dictadura. Claro, hay dictadura, hay presos políticos. Pero hay muchos opositores presos, esto es un problema. No, no, en realidad hay ahorita, el gobierno, digamos, hay dos tipos de presos, lo que llamarían presos políticos. Está por caso de Leopoldo López, la esposa de Leopoldo López fue al acto de Macri, cuando ganó Macri y todo esto. Y que la policía Maduro. Leopoldo López hizo apología al delito, llamando a la gente a marchar hasta... Sí, pero eso tiene que tener una función política. Ahora, el gobierno no puede encarcelar... No, no, no hay esa apología. Pero para, 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 para. A uno, a uno, a uno, por favor, chicos, ya estamos cerrando. Me queda un minuto, me queda un minuto. No, ya te explico por qué. No tengo más tiempo, a ver, por favor, ordenense. La marcha, voy a responder, las marchas no están prohibidas. Lo que pasa es que estas marchas dirigidas por Leopoldo López clausuraron parte de la ciudad y de manera violenta fueron contra los círculos... ¿Cabeces y Maduro son barcos? ¿Cabeces y Maduro son narcos? ¿Narcos? ¿Cabeces y Maduro son narcos? No, para nada. No, no. ¿Cabeces y Maduro son... Estados Unidos los acusa de ser narcos. Claro, pero eso es lo que está tratando de colocar dentro del sentido común. Pueden tener, a lo mejor, acusaciones por corrupción. Ahora, ¿narcos, narcos? No. No le consta. Si tienes buena manera de mostrarlo... No, no, sí te lo pregunto. ...es un delito acá de Lía. Gracias, Quique. Impecable, eh. Impecable lo de Quique. Me gustaría que vuelvas en algún momento para seguir charlándolo este tema.